¿Qué es el deporte de Guatemala? ¿Qué es el deporte de Guatemala? Con este momento es increíble poder lograrlo después de tantos años de trabajo No hay nada mejor, es un gran logro para todo Guate, nos colgamos el oro Esto es para toda la gente que nos ha apoyado, de verdad es un gran apoyo y es un gran logro de todos Esto no se gana solos, estamos muy contentos, de verdad que es un gran sacrificio atrás de esto Y todo lo que hacemos de verdad es para que este país tenga cosas positivas, para que este país tenga cosas buenas